de ojos azules se enamoró de una princesa, de una princesa que en su carruaje paseando vio cuenta su patorcio de ojos azules se enamoró de una princesa, de una princesa que en su carruaje paseando vio y tan prendado se quedó en la princesa y su lugar aquella noche se pasó llorando sin cesar y tan prendado se quedó en la princesa y su lugar aquella noche se pasó llorando sin cesar, llorando sin cesar con la princesa Así, y cuenta que por el mar dorcillo, aquella noche murió llorando, y la princesa en su testillo, aquella misma noche se la pasó bailando. Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando. Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando. Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando. Yo seguiré bailando, yo seguiré bailando. Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando. Yo seguiré bailando, yo seguiré bailando. 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 No sabéis que ella la rompa acaba de comenzar. Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando, porque así te da que ser. Yo seguiré bailando, yo seguiré gozando, yo seguiré, yo seguiré, yo seguiré para tanto, yo seguiré para tanto. Se soltaron los caballos, mi gente. Se soltaron los caballos. Se soltaron los caballos, mi gente. Se soltaron los caballos, mi gente. Gozando, gozando. ¿Dónde está la paligua? ¡Fueba! 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 Yo seguiré bailando, yo seguiré para tanto. Hasta el amanecer, yo voy a bailar, yo seguiré para tanto. Yo voy a bailar, yo voy a dibujar, yo seguiré para tanto. Nadie me quita de la ropa, no, no, no me va. Yo seguiré para tanto. Es que la ropa soy yo, te lo digo loco. Yo seguiré para tanto. 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 Esta tarde yo vine a disfrutar Yo seguiré bailando Yo seguiré bailando Yo seguiré bailando Tú verás mi madre Muchas gracias, que es muy bueno